¡Suscríbete! ¿Hacia dónde nos llevarán? Hola. Hola, cariño. Estás preciosa. Gracias. Haciéndome estas preguntas. Es mi hija, Julia. ¿Ha desaparecido? Sí. O si todo podría haber sido distinto. Si alguien ante esta misma encrucijada habría decidido tomar un desvío diferente. ¿Sólo se vive una vez? ¿Cuántas oportunidades tenemos? Quizá este sea el momento. Hola, cariño. Soy yo. Estoy sentado en un restaurante. Solo. Ojalá estuvieras aquí. Bésame, vamos. No puedo. Soy un adulto. Un hombre honrado. Mi dignidad está en juego. Un sabio dijo una vez, si hay una encrucijada en la carretera, tómala. Hoy he llegado a mi encrucijada. Y he elegido. ¡Gracias!